Segunda parte de, ¿se acuerdan que hace dos o tres programas hicimos un programa referido al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Y en esta ocasión estamos haciendo una segunda parte, por eso le hemos titulado así, El AIFA, Vivito y Coleando, ¿no? Porque a pesar de una oposición que es muy rabiosa, a veces ciega, legaloide y sobre todo mentirosa, ha dicho con mucha frecuencia que el Aeropuerto Felipe Ángeles no está listo, no está completo, dicen cosas. La verdad es que avanza, es un proyecto que fue posible de construir gracias al magnífico esfuerzo de nuestras fuerzas militares y la verdad es que ahora, en tiempo récord, este aeropuerto ha sido e ido avanzando. Es cierto que ha costado trabajo convencer a las líneas aéreas y a los organismos internacionales de aviación a que se comporten rápidos y ya habiten y ya vayan al Aeropuerto Felipe Ángeles. Una cosa muy generosa que ha hecho el presidente, el Poder Ejecutivo en general, es no forzar las cosas, no los ha obligado a que se cambien, sino que ha ido como queriendo convencer poco a poco para que el aeropuerto Felipe Ángeles pues se vaya llenando. El Benito Juárez está saturado, yo estuve hace pocos días, por cierto, porque fui a Guadalajara y a un asunto y la verdad es que ya es surrealista lo que pasa ahí, todas las puertas de salida, los aviones llenas de gente, los pasillos, no se diga, los pasos para la revisión de maletas, etcétera. Teniendo disponible la infraestructura fantástica de este aeropuerto de primer mundo a unos kilómetros, de verdad es que uno se extraña, ¿no?, de que la gente todavía no lo use bien y que la oposición se obstine en ponerle trabas, pero bueno, el AIFA es una realidad, ahí está. Y hoy hemos invitado a Isidoro Pastor, ahorita lo va a presentar formalmente mi compañero Gerardo, para que nos platique del aeropuerto los avances y la oposición tenga cada vez menos pretextos para no ir aceptando la magnífica obra que es este aeropuerto. Querido profesor, amigo Rafael Serrano, doctor, muchas gracias por acompañarnos en la conducción de este programa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ángeles, buenas tardes, Gerardo, buenas tardes, doctor Isidoro Pastor, director. Por aquí vamos pidiéndole a Gerardo, sí, vamos pidiéndole también a Gerardo por ahí, que no sé si vamos a ver el cuadro. Gracias, ¿cómo estás, Rafa? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo para hablar también de otro lujo que es el aeropuerto. Yo he sido usuario del aeropuerto, he volado varias veces y realmente no veo por qué no debamos usarlo, deberíamos sentirnos muy orgullosos de él. Bueno, así es. Así es, Rafa. Mira, y sí, como bien le comentó Ángeles, tenemos un invitado de lujo, nada menos que al director general del aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, el doctor Isidoro Pastor, quien nos, muy, muy gentilmente, con todo su equipo, nos aceptaron esta invitación sin censura y concretamente, como bien dice Ángeles, en este espacio de los jueves que hablamos de las obras del pueblo. Bienvenido, doctor Isidoro Pastor, gracias por aceptar esta invitación. Por ahí me estaba diciendo, Alberto, nuestra producción, que están justo en los ajustes con ellos, entonces no sé si es el momento pertinente para mientras se van acomodando aquí los invitados, tal vez podamos ver el video que preparaste, muy lindo, compañero Gerardo, sobre el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mientras los invitados ya se van preparando. Si por ahí la producción nos hace el favor de lanzar nuestro video, será muy bueno, Rafa. Y si no, pues vamos comentando, tal vez, a ver. Sí. Después de más de un año de operaciones, contra viento y marea, el AIFA crece. A finales del año, las obras de conectividad serán un hecho. Tres nuevos caminos conectarán efectivamente al Felipe Ángeles. Tren Suburbano, Camino Puente de Hierro, Tornanitla y la línea 4 del Mexibus. A pesar de los obstáculos, las aerolíneas han estrechado una relación comercial y dejado a un lado sus temores. Ha sido una apertura gradual y continua en sus vuelos y vamos creciendo. Hasta la fecha ha recibido más de un millón de pasajeros. Los índices de satisfacción de los usuarios del AIFA son altos. 88% de aprobación por los servicios. Su área de comercialización opera ya al 62% y ha dado 6.000 empleos directos más 100.000 indirectos. Es un gigante en ciernes. A pesar de los pesimistas opositores a todo, el AIFA está vivito y coleando. Es ya otro orgullo de las obras del pueblo. Pues ahí está. Lástima que no se pudo poner el que tiene música porque es muy lindo también. Pero ahí está la información, ahí están las imágenes. Rafa, querido compañeros, de este magnífico aeropuerto, ¿no? A la altura quienes lo hemos visitado. Tú ya viajaste, Rafa, yo ya estuve también. La verdad es que es un aeropuerto magnífico. Tiene unos acabados impresionantes del servicio, la rapidez, toda la infraestructura, ¿no? Las puertas, todo, todo la verdad, ¿no? Desde que llegas es amable. Puedes inmediatamente estacionarte o si vas en algún transporte te deja ahí en la puerta. Te comunicas muy rápidamente hacia donde vas a tomar el vuelo. Antes pasas por esta aduana que es muy amable, mucho menos caótica que en ningún aeropuerto casi que conozco. En fin, la verdad es que a mí me encanta que estemos, Gerardo, platicando de esto. Y hoy con el invitado, el vocero, ¿no? Del aeropuerto Felipe Ángeles. Me parece que estamos teniendo una pequeña, una pequeña problemita de, de, de conexión. Pero. Puede ser, este, tienen ahí un problema en el aeropuerto. Pero sí, esperemos que lo puedan solucionar. Pero como bien dices, Ángeles, como has comentado, Rafa, es un aeropuerto de orden mundial. En el programa anterior, lo comentábamos, es un aeropuerto que está perfectamente bien hecho. O está con todas las características y los avances tecnológicos de cualquier aeropuerto de clase mundial, ¿no, Rafa? Ya está listo el director, si quieres darle la presentación. Perfecto, pues, bien.